¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo del canal y hoy estamos aquí en Valkyro Z3 después de una semana con Sonine ¡Hola! Y hoy chicos, ¿qué habéis visto en el título? Sí, es verdad que en el anterior vídeo ya nos chetamos y todo, pero nos hace falta lo necesario Que son las pociones y todo eso, primero de todo, tengo un peto de diamante que me lo he hecho Que... como lo voy a necesitar igual y tengo niveles, voy a encantarme... bueno, si me lo permites, voy a encantarme un momentín, ¿vale? Voy a ponerme protección hasta lo que me deje y voy a ponerme espinas, ¿vale? No, no puedo más Pues protección 3, al menos para ir un poco más protegido, ¿vale? Entonces lo que haremos, estás por aquí, ¿no? Sí, vale Estoy aquí perfectamente al lado, bueno, ya te has ido Vale, lo que haremos era empezar a hacer las pociones, espero que en principio me he apuntado por aquí las que tengo pensadas por hacer, ¿vale? Así que espero que me vaya a salir todo correctamente Y os quería decir, a ver, tengo esto, pero el problema de esto es que hay dos que también me han debilidad, lentitud y no me sale a cuenta, ¿vale? Entonces lo que voy a pillar será una poción de curación Tengo aquí una debilidad que me dio uno de los bicharracos de los que he matado, a saber, todo lo que he matado Pues que también iría bien para debilitar al que me toque, ¿sabes? O sea, si Sonine me toca ya sabe lo que se le viene Entonces, eh, tengo pensado por aquí hacer rapidín una zona, que yo creo que aquí mismo Me encanta esta sala, tío Te encanta Es que menudas vistas que tengo, ¿eh? Sí, sí, sí Aquí todo lo mío Vamos a dejar esto por aquí Y esto, pues, lo podemos poner ahí Así, en plan, aquí nosotros Vale, entonces Eh, lo suyo sería pillar el cofre que tengo abajo Y subirlo aquí arriba para, eh, que sea todo más práctico Y ponerme, eh Pues eso, tenerlo todo por aquí Entonces, esto es así Entonces, las que tengo pensadas por hacer serían de regeneración y de fuerza, ¿vale? Y, eh, no sé qué tal me va a salir eso para empezar A ver, yo estoy bajando y subiendo, seguramente estoy mareando Y yo sí, estoy todo el rato detrás y en plan, para, ya quiero Eh, a ver, tenía que pillar Necesito, ah, sí, aquí tengo algunas pociones y libros, ¿vale? Como veis, aquí también tengo curación instantánea Que yo la pillo por si se permite Tengo regeneración de dos minutos, que no la voy a subir, ¿vale? Voy a empezar las de cero Pero esta me la voy a llevar porque esta me va a salir muy a cuenta, ¿vale? También tengo aquí otra decoración instantánea Se la dejo aquí, vale, perfecto Y aquí, pues, son de estas que, que, bueno No sé si se puede, no sé si se puede de velocidad Pero igualmente yo me lo, la voy a dejar ahí, ¿vale? Porque tampoco quiero liarla A ver, aquí tengo, eh, una serie de cosas Que, por cierto, voy a dejar esto un momento por aquí Por aquí tengo una serie de cosas que son Las necesarias que necesito para todo esto, ¿vale? Espero que me dé para, para todos los materiales y todo Entonces, lo que vamos a hacer es buscar Primero de todo, vale, tenemos Tenemos frasquitos, ¿vale? Vamos a subir para arriba Y vamos a empezar con las pociones Yo me he apuntado algo Eso sí, no sé qué tal me va a salir Pero yo la apunto A ver, eh, he puesto esto por aquí Y vamos a empezar con la de regeneración, ¿vale? Primero de todo le vamos a poner una verruga Entonces, no, primero de todo las tengo que llenar de agua Que soy muy listo yo Que ya voy muy rápido Y al final, eh, pasa lo que pasa A ver, por aquí no sé si me va a dejar Sí, aquí me deja Entonces voy a llenar unas cuantas Y voy a ir para arriba Vamos a subir Y te encantan mis habitaciones Sí, habitaciones Oye, ¿el puente cómo lo has hecho? Te explico, mira Esto es como un mod, ¿vale? Esto es como la de cobench Si tú le das, mira, dale Te salen un montón de cosas, ¿vale? Si le pones arcilla y tinte Te deja pillar todo esto Entonces, eh, Mary me dio una idea Y me dijo, mira, hay puentes de estos Que te pueden ir perfecto Para que quede bien aquí Digo yo, no creo que quede muy bien Y sinceramente, la verdad Que me gustó el resultado Y pues así se ha quedado Sí, te ha quedado muy guay Te ha quedado súper chulo Oye, ¿tú sabías esto? Una lavadora Oye, no, mira Te hace, en plan Cuando se te rompe la armadura Antes de que se te rompa Si tú le pones agua con jabón y todo Es como que va recuperando lo que ha perdido ¿En serio? Pues yo quiero una lavadora A ver, voy a pillar una verruga Bueno, sí, una de las verrugas Y vamos a empezar a hacer esto ¿Vale? A ver Quería avisaros también No sé si tengo manzanas Porque en su día Cuando me moría de hambre ¿Veis, chicos? Solo tengo una Así que, y bueno Y tengo una manzana dorada Que esto también es Se permite llevar Pero con esta que tenemos Como ya sabéis En el directo de Twitch Conseguimos un montonazo de oro Que aquí lo veis, ¿vale? Que yo me quedé flipando Porque solo estábamos en busca de diamantes Y salí un poco como ganando, ¿vale? A ver, voy a poner esto por aquí Y vamos a empezar a hacer el oro A ver, esto por aquí Esto... ¿Tengo más? No Esto por aquí Y esto por aquí A ver, chicos Tengo que avisar Que he estado un poco offline Pero no solo de... De Valcraft Sino en general Porque todo lo que he estado subiendo Eran vídeos ya Que estaban grabados Porque he tenido Una serie de problemillas Que... Que no me dejaban seguir Entre comillas Subir los vídeos diarios Que yo subía antes Entonces... Eh... Pues dejé... Pues, o sea, los... ¿Cómo se dice? Los programé Los programé Y... Eh... Pues se subieron Poco a poco Pero como veis Eh... De Valcraft No tenía muchos Porque de Valcraft Como veis Es todo mucho más... Pues, ¿cómo decirlo? Más práctico, ¿no? Es como que más De pensar Y en esos momentos Me... No era lo mejor Que podía hacer Entonces Para hacer una de regeneración Es poner una verruga Poner, eh... Una lágrima de gas ¿Cómo? Qué asco Verruga Sí, qué asco A ver, aquí tengo Una serie de cosas Chicos Que en el anterior vídeo Estaba en plan ¿Dónde está mi mochila? Que no encuentro mi mochila No sé qué, no sé cuántos Aquí tenía mi mochila Sobre el último que vosotros La visteis A ver si la encuentro un momento Aquí está Sobre el último que vosotros La visteis Y me lo dijisteis Pero os lo juro Que yo en su día No la vi Y ahora buscando Pues... Pues sí, sí que la tenía A ver, voy a pillar esto por aquí Voy a pillar esto Y vamos a empezar a hacer Quiero hacer la noche ¿Tú sabes las manzanas? ¿Tú sabes lo que son las manzanas de noche? No ¿Cuáles son las? Las manzanas que brillan No, las doradas no Estas son las doradas Mira Las que tengo son doradas Que te dan solo dos corazones ¿Vale? Entonces La otra es como que Si piensas que Te quedan tres de vida ¿Vale? Te quedan tres corazones Y te siguen pegando Pues con esa manzana Si te la tomas Te regenera toda la vida Y te pueden ¿Cómo? Y te da más corazones todavía Sí Y te pueden seguir pegando Y no te sacan Hasta que se vaya el efecto ¡Wow! Y eso Pues sinceramente Para la batalla Está muy bien Te estoy dando pistas Que verás Que como me toque contra ti Ya Vete tu truco Ay, 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 ay A ver Creo que necesitaba nueve Si no me equivoco Voy a Uy Esto me quedaba aquí Corto Voy a pillar estas ¿Vale? Me faltan tres Vamos a seguir con lo de arriba Mientras se cocina el oro Yo voy yendo de arriba Para abajo De arriba para abajo Pero bueno Y aquí nos faltan El polvo luminoso Porque como veis Ya tenemos la regeneración Pero son 0.45 segundos Y eso a nosotros No nos sale a cuenta Entonces vamos a poner Los de Piedra luminosa ¿Vale? Para Hacerlo al menos De regeneración Dos Y si no me equivoco Creo Que con redstone Se puede Mejorar Creo ¿Vale chicos? Pero como no lo sé No me la quiero jugar Prefiero hacerlo fuera de cámaras ¿Vale? Y vamos a dejarlo más o menos Como lo he dejado yo Ahora actualmente ¿Vale? A ver Voy a hacer esto por aquí Y esto por aquí Vamos a hacer Esto Y en principio Ya me da para craftearla Que si hago esto así Ya tengo la manzana Mira Sonin ¿A dónde está? Eh Es que tú te has ido Yo estoy aquí Esperando todo el rato Porque ya como voy para arriba Voy para abajo Voy para abajo Mira Ah mira es verdad Ahora de otra forma ¿Ves que son? Bueno de otra forma no Son como con Como si estuviera encantada Por así decirlo Sí ¿Sabes? Y la verdad que esto Eh Sales ganando muy fuertemente A ver esto ¿Veis chicos? Eh Ahora dura menos Pero claro Como hay una cosa Que es para que duren más Que Eh Madre mía Acabo de conseguir la primera Es que es la primera vez Que crafteo pociones Ahora que lo pienso Yo todavía no lo he hecho Así que A ver Eh Creo que con el redstone Bueno con la redstone Mejoras todo ¿Vale? En general Del O sea duran más Y todo eso ¿Vale? Pero como no estoy seguro Eh Aquí tengo una puntada Que es la de Fuerza ¿Vale? Que Eh Voy a mirar hasta El polvo de blaze Que es donde me deja Y después me dice redstone Entonces quiero mirar primero el tiempo De cuando Cuando ponga La de La del blaze Y Eh Después ya me enteraré ¿Vale? Voy a poner aquí las positivas En este cofre Y como que A este lado las negativas Que tampoco quiero muchas negativas Solo voy a poner Para tirarle a son in Y ya está ¿Vale? Voy a hacer esto por aquí Y chicos Eh Fuera de cámaras Iré a buscar más manzanas Porque sinceramente Tengo para hacer Más de oro Y no puedo Porque no tengo A ver Voy a poner el polvo de blaze Y se está haciendo De noche Pero vamos a intentar acabarlo A ver Este día no va a ser Muy largo ¿Vale? Porque es esto Haciendo Esto que es lo que Necesitamos Y en principio Yo ya entregué Lo que he tocado ¿Vale? Como si no lo sabéis En el anterior vídeo Para los que no sepáis Eh Hace una semana Subí un vídeo Que era preparándonos ¿Vale? Así que Todos los que queráis Os podéis pasar Y Iba a hacer algo por aquí Iba a hacer algo Y no me acuerdo He bajado para algo Y no me acuerdo Vale Vamos a ver ¿Cuánto dura esto? Dura Tres minutos ¿Vale? Voy a mirar si con la redstone Hace que dure más ¿Vale? Pensar Tres minutos Vale Me tengo que acordar De los tres minutos Aquí la vez Encantamiento Chicos Me he dado cuenta Que por mucho Que tengas más librerías No te permiten Eh Mira a ver Por mucho Que tengas más Librerías ¿Vale? No creo Sinceramente creo Porque lo he comprobado Eh No te da para encantar Como que mucho más Sinceramente Estando así Ya te deja Y es una cosa que he comprobado Y sinceramente Es como que Mejor Vale ¿Veis chicos? Ocho minutos Pues ya sabéis Vamos a pillar Estas que acabamos de hacer Y vamos a poner la redstone Espero que no se nos vaya El poder No Que no se nos vaya ¿Cómo se dice? Me va a salir No se nos vaya La poción Que no la caguemos O algo Porque voy a abrir La voy a cagar A ver Voy a subir Todo el oro Que tengo Abajo Arriba Para no perderlo A ver Voy a pillar Esto por aquí Ah vale Aquí ya no queda Ostras Me he quedado muy pobre Yo aquí Para hacerme la manzanita A ver Esto por aquí Esto es de invisibilidad ¿Tú sabes Si se pueden llevar Pociones de invisibilidad? Yo creo que no Se puede hacer eso ¿No? Yo creo que tampoco Pero no se bien A ver Como veis Estas chicos También nos iría Super bien Pero Claro Yo necesito de lanzarlas Porque yo no me la quiero tomar O sea No le voy a dar a Sonin Y digo Toma Sonin Tómala Y hombre Porque se ve ahí Que es mala A ver Si estoy bajando Todo el rato A buscar algo Y no Y no me acuerdo ya Ni que estoy buscando A ver Esto Uy Que te pido matrimonio A ver Pues sinceramente Ya no me acuerdo Para que he bajado Muy bien Quiero Muy bien He bajado para algo Y no me acuerdo Vamos a ver si Ha funcionado Lo de la redstone Y vamos A ver Que tal Ah Bien Me ha sacado La regeneración Dos Vale Pues creo que se hacía Con esto Creo que No me deja No más No me deja Vale Pues se van a quedar Así chicos Le he cagado Pero bueno Pasa nada Así me dura más Me dura dos minutos Y listo A ver Voy a dejar esto por aquí Así que chicos Decidme por los comentarios Vale Que os parece Si os llevaríais algo más Voy a hacer fuera de cámaras Más de debilidad Y todo eso Vale Porque 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 Sinceramente Me van a servir bastantes Vale Así que Si veis que Me tengo que hacer más de debilidad Decídmelo por los comentarios Y por aquí chicos Me ha quedado solo Por acabar esto Uy Que saco esto Y esto no lo tenía que sacar Me ha quedado Nada Mi huerto No digo lo de arriba ¿Qué estás haciendo? Estoy sacando Como toda la piedra que hay Y poniendo como arenisca Que es de la manera Que no caiga la arena Y no sé Era una idea Para no hacerlo Como siempre Pues voy a hacerlo Así ¿Vale? Voy a mirar A ver si Consigo la arenisca Y la acabamos así En cámara Que también estaría Chupibandia Acabarlo en cámara A ver Bueno Seguro que no tengo Más materiales No tengo más materiales Creo de eso No tengo más materiales Ah chicos Os tengo que comentar una cosa ¿Os acordáis? Que en el anterior vídeo Me seguía Kirita Pues el problema Es que hemos ido a grabar El vídeo de Sonin Y Se estaba buggeando Kirita se buggeaba En su suelo Y claro Como Sonin Está lista Pues me dio un golpecillo así Pues claro Kirita le empezó a atacar Atacar y atacar Se estaba buggeando En el suelo Y Pues de ahí salió Una experiencia Una experiencia Salió experiencia Que creo que es con la que me he encantado Todo lo que tengo A ver Creo que esto era así ¿Verdad? No Esto no era así Vale Ahora sí que sí Así que Sonin ¿Dónde está? Que vamos a despedir por aquí Aquí no me ve Mira Ah sí Sí está por aquí Por aquí Como veis chicos También tengo la armadura Que me la tengo que hacer de De Bueno De color verde Que es como de diamante ¿Vale? Porque actualmente Es como si tuviera Tres piezas De De iron Solo que gracias al maná Hace que no baje ¿Vale? Así que bueno chicos De verdad Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Me podéis poner consejitos Por los comentarios ¿Vale? O que yo los voy a leer Y como siempre ya sabéis Tenéis el canal de Sonin En la descripción Por si os queréis pasar Y darle apoyo A sus vídeos Ah que sí Así que Chao Chao Adiós Chao